¡Suscríbete al canal! Es un dato importante que nos ha permitido dos partidos ganar los 90 minutos y otros dos en vía de los penales. Así que es importante, tratando de ahora en un partido tan importante que tenemos mañana, seguir con esa racha porque sabemos que tenemos jugadores importantes que pueden hacer diferencia. Entonces, dar la tranquilidad, como tratamos de hacer todos los partidos ahí atrás, de mantener el cero y poder sacar un buen resultado mañana en un partido tan importante. ¿Qué significa que este sea el partido que más lejos le va a tocar jugar a Camaceres en su historia? Bueno, una experiencia nueva para nosotros, linda. Sabemos que va, por eso que decís vos, va a quedar en la historia del club. Se va a hablar, entonces la gente lo va a tener presente. Y bueno, nosotros venimos hasta acá y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para una fase tan importante de una copa así como la Copa Argentina, que representa tanto para los clubes de ascenso. Entonces, queremos seguir haciendo historia, entonces mañana vamos a tratar de hacer un partido inteligente para seguir dejando a Camaceres lo más arriba posible. ¿Qué saben de Juventud Unida de San Luis? Bueno, sabemos que es un equipo fuerte, todavía en la charla técnica no la hemos tenido, que quizá va a presentar un equipo alternativo porque está jugando una instancia importante en el torneo argentino A, que siempre está peleando por un ascenso al Nacional B. Entonces, nosotros tenemos que ir con nuestra humildad, sabiendo que enfrentamos a un equipo muy importante y, bueno, sabiendo de nuestras armas hacer un partido inteligente. ¿Cómo viviste el hecho de haber protagonizado dos definiciones por penales? Bueno, con los nervios del caso y, por suerte, la alegría de poder ayudar de mi parte y ser parte de las definiciones. Entonces, el arquero lo vive con mucha alegría, es muy importante para uno, sentirse importante para que el grupo pueda ganar. Entonces, como te decía, con mucha alegría. ¿Cómo se vivió el viaje a San Luis? No, bien, bien. La verdad que pudimos descansar, muy ameno. El grupo, este es un grupo bárbaro, entonces, se hace más fácil. Y, bueno, se hizo corto, por suerte, y como viajamos de noche, así que ya estamos acá pensando en el partido de mañana. Me imagino que importante la despedida de los hinchas. Sí, la verdad que sí. La verdad que fue llamativo, no lo esperábamos. Y fue muy lindo, la verdad, mucha gente apoyándonos. El cariño del hincha es siempre importante y, bueno, uno a uno le llega. Entonces, este club se le mete bien adentro de uno, quiere hacer las cosas bien por toda esa gente, la pasión que te muestra. Y, bueno, uno va a estar siempre agradecido al cariño de ellos.